Los nuevos géneros del regional mexicano son todo un éxito. El género regional mexicano se compone de múltiples subgéneros que incluyen el mariachi, el norteño, la banda, la quebradita, el duranguense, el grupero, el tejano y los c***os tumbados. Cada uno de los subgéneros también son representativos de distintas regiones de México. Los diferentes sonidos y estilos de música del regional mexicano reflejan la rica y diversa cultura de México, influenciada por sonidos europeos como la polca, la música folclórica como resultado de la fusión de elementos musicales indígenas, españoles y africanos. La música regional mexicana de hoy lleva en sí raíces históricas del género fusionadas con sonidos contemporáneos, Tal es el caso como Los c***os tumbados o trap c***os, un nuevo subgénero regional mexicano liderado por artistas como Nathanael Cano, quien se refiere al fallecido cantante cirreño Ariel Camacho y a Noel AA como inspiraciones a lo largo de su joven pero fructífera carrera. Así como en su momento se dijo que el género urbano solo sería algo pasajero, pero ahora el c***o tumbado se posiciona no solo en México y desbanca artistas como Bad Bunny, con exponentes que han estado dejando huella en la música en medio de críticas. Unos desvalorizan este tipo de canciones mientras que otros le rinden culto. Los c***os tumbados parecen ser un género musical proveniente de varias partes de Latinoamérica y Estados Unidos, con Unior H, Oscar Maidón, Peso Pluma, Fuerza Régida, Nathanael Cano como líderes de este subgénero musical derivado del c***o con tintes de urbano, rap, hip hop, trap e incluso reggaetón. Además de que las letras son explícitas, estos artistas han cambiado las reglas del juego con todo el mundo en contra, incluso fenómenos como Peso Pluma, quien se presentó este fin de semana en el Festival Coachella con Becky G, le quitó el número uno global a Flowers de Miley Cyrus y tiene ahora la canción más escuchada en el top 50 global de Spotify. En su momento, Pepe Aguilar habló sobre los corridos tumbados y pese a protagonizar una polémica con Nathanael Cano en el 2020, últimamente reconoció que las nuevas generaciones están creando un fenómeno muy peculiar. Y es que cada vez se sumen más artistas al fenómeno del corrido tumbado y sus fusiones, pero hay tres jóvenes que lo han popularizado y dado fuerza en los últimos años. Peso Pluma, de 23 años, es conocido por sus letras crudas y melodías contagiosas. Habla sobre la vida en las calles y la lucha por sobrevivir en el ambiente hostil. Algunas de sus canciones más populares son Ella Baila Sola, El Belicón y PRC. Nathanael Cano, de 22 años, es el cantante de los tumbados que rompió las barreras en la industria musical, al aparecer en el Late Night Show de Jimmy Kimmel. El cantautor y líder de nuestra nueva corriente del regional mexicano, con su peculiar voz, ya grabó con Alejandro Fernández, Z Tangana, Steve Aoki y Bad Bunny. Y por último, Junior H, de 23 años, suele ser una mezcla de voz con instrumentos de cuerdas y produce sus propias pistas. Dar a más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.